Música Soy Tarcicio Aguilar Gómez de la Red Colombiana de Agricultura Biológica de Antioquia. Desde la RECAP nosotros venimos promoviendo lo que es la agroecología, desde la agricultura ecológica apropiada y desde allí la regeneración. El proyecto que nosotros desarrollamos el año pasado consistió en apoyar a las redes de semillas de Calda, Risaralda, Quindío y Antioquia y la RECAP en fortalecer el proceso de la comercialización de los productos ecológicos y las semillas a través de una juntanza que hoy día llamamos La Soberana. Este proceso entonces consiste en articular estas iniciativas en un mercado, fortaleciéndonos desde la parte contable y desde la parte comunicacional. Música El proceso que nosotros venimos llevando tiene que ver con la regeneración, porque la regeneración para nosotros es una práctica en la cual debe iniciarse cualquier proceso agroecológico, que comienza con un proceso de recomposición de las condiciones ambientales, pero también del tejido social para llegar a un buen vivir. Música 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 Música